¡Hola amiguitos! Bienvenidos a... ¡Jugando con el zorro en Martina! ¡Mirá! ¡Mirá la cámara! ¡Jugando con el zorro en Martina! Hoy estamos jugando a este juego de... ¡Obi! ¿Qué? ¡Obi Unicornio! ¡De Unicornio! O sea, este es el unicornio, ¿no? ¡Sí! Es un caballo con un cuerno. ¿Cuál es de un unicornio? ¡Sí! ¡Mirá! Bueno, ¿qué hay que hacer entonces acá? ¿Hay que tratar de pasar esto? ¡Sí, zorro! ¡Ay, voy a hacerlo despacito como vos siempre me decís! Es muy fácil este juego, chicos, miren. ¡Sí! ¿Cuánto que lo pasamos enseguida? ¿Te decía Chepoño o Shampoo? ¡Shampoo! ¡No! ¡Shampoo! ¿Te decía? No me decía nada a mí. A ver, ¿dice algo? ¡No, no dice nada! A ver, ¿me muero? A ver... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, correcita acá! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Salta! ¡Vamos, unicornio, Martina! ¡Vamos, eso! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos? ¡Sí! ¿A dónde vamos? ¡Ay, me lo mire! ¡Ay, yo voy por el otro! ¿Qué pasó? ¡Me mató! ¡Fui por aquel y me mató! ¡Ah! ¿Se ve que era por este? Yo no hice tramo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Están muertos! ¿Me caí de nuevo? ¿Estás mal con el principio? No. ¡Ay, mirá que hay detrás tuyo! ¿Qué es esto? ¡Mirá, el unicornio está tomando sol! ¿Qué es esto? A ver... El unicornio está tomando sol. ¡Ay, no se puede entrar! ¡No! Tenemos que escapar de este unicornio. ¡Sí! ¡Es maldito! ¡Ah! En esta parte hay que pasar acá. Acá en esta parte hay que saltar porque es más bajita. ¿Qué parte? ¡Ah! ¿Por eso era? ¡Sí! ¡Ay, me morí! ¡Ay, si el nilo toqué! ¿Por qué? ¿Por qué me morí? Yo también. ¡También! ¡Ah! Porque tocá la punta del unicornio. ¡Uh-huh! ¡Ay, me morí! ¡Ah, me lo pasé! ¡Ah! ¡Ya lo pasé! ¡Me esperás! ¿Me esperás? ¡Sí! ¿Qué hay allá? Y adiviná... ¡Más unicornios! Está lleno de unicornios por todos lados. ¡Sí! ¿Por qué habrá tantos unicornios? Porque se estamos escapando del unicornio. ¡Ah! Para mí que es el unicornio malvado este. A mí también. ¿Listo? ¡Parkur! 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 ¿Estos qué son? ¡Parkur! ¡Parkur! No sé. Son como cubitos de azúcar, ¿no? Sí. ¡Cubito Rubik! ¡Dale! ¡Te espero, Sarro! Te digo que hay allá. No, no saltó en el rubro. ¿Te digo que hay allá? ¿Qué hay? ¡Para! ¡Más unicornios! Espérame, espérame, ahí voy. Sí, ahí te espero. Hay más unicornios. ¡Vos por el bien! ¡Vamos! Vamos, ¿cómo? Ay, tienes que saltar por las estrellas. ¿Apretaste el botón? Sí. Hay que saltar por las estrellas. Las estrellas verdes. ¡Eh! No, a ver, son azules. ¡Cambia de color! ¡Cambia de color! ¡Mirá! ¿Cuántos colores tienen? No sé. Todos los colores del arco iris. ¡Ah! ¡Lo... ¡Ah! ¡Lo brindá! Los unicornios vienen de los arco iris. ¡Sí! ¡Entonces! ¿Qué gana se nunca vio un unicornio? Yo tampoco. Pero sí en mis sueños. ¡Ahora, zorro! Estoy atrás tuyo. ¿No te vas adelante? ¡No! ¡Me morí! ¿Qué haces atrás? ¡Te vas adelante! ¡Es que me morí! ¡Adelanto! ¡Dije que está adelante! ¡Oh, oh! ¡Mirá, zorro! ¡Esto no! ¡No, no, no! ¡No, esto no! ¡Ahí hay un champú! ¡Cambu! ¡Ahí, ahí! ¡Ale, correte! ¡Correte vos! ¡Correte! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! por eso te dije que hay que hacerlo despacito este mira me les transporto mira me te les transporto no yo me transporto mira que rápido que voy ahí voy ahí voy ahí llego dale zorro es como el agua rosa que toman los unicornios agua agua no para acá al lado mío una carrera 1 2 3 ya bueno que no había que tocar los rosa no ah si los rosa si ganes ganes otra vez te ganes me esperas soy el mejor viste no pero ganamos el zorro loco es el mejor del mundo bueno vamos bueno pará 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 hay que elegir a ver en cuáles en cuáles vos ya lo jugaste este no? este es el mejor viste no por cual me meto no por cual le metes? si ay que gracias como sabias? por que? y ahora? desde el medio? si gracias como alivinaste? hago trampa hago trampa como sabes? jiji acá esta shampoo y ahora es donde hay jiji ay no que es esto? por cual disi zorro? que son puertas? por esta ay no no era por esta por esta si por el otro medio por esta ay no no era por esta ay no era por la otra si esa esta si y ahora? esta la ulti no esta si cual? pará esta ahora es la ultima esta ah no me mentiste córrela esta ah esta? si esta y ahora? hola señor unicornio que paso? donde fuiste? soy Mario ahhh ajajaja y ahora mirá las nubes ¡ay que lindas! estamos en el juego de Mario ah si es como Mario ya no pase o te unicornio ya no te puse tu cuerno de unicornio no lo tengo vos queres un cuerno de unicornio Y ahora por esa puerta Pero me lo olvidé Y tu pelo violeta Acá está, checkpoint ¿Y ahora por dónde vamos? Por arriba de los árboles Vamos caminando por todo el árbol Y si es el árbol y me morí El árbol no, zorro Caminando es Champo Corre, así que corre, corre Te gané, te gané, te gané Una carrera, dale El que llega primero gana No Te gané Te gané ¿Quién ganó? ¡Oh, mirá! Mirá, me gané la medalla del zorro el mejor Mirá ¿Ya está? ¿Pasamos el juego? ¡Sí, qué rápido! ¡Ah, rápido! Somos los mejores ¡Sí, cinco! ¡Pum! ¡Pum! ¿Esto qué es? ¿Qué ganamos? Una foto ¿Qué? ¿Una foto con el unicornio ganamos? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No, carcú! No, no No, pará Esta es la casa del unicornio ¿No? ¿Qué? Ah, una tienda para comprar cosas, mirá Pero sale un robo Mirá ¿Qué es eso? ¿Qué me gané? ¿Una llave para qué? Una llave inglesa Una llave inglesa, chicos ¿Una qué? ¿Una llave inglesa? No, una llave inglesa ¿Eh? ¡Ay, nosotras! Una llave inglesa Bueno, vamos a despedirnos Sí, con nuestra llave inglesa Con nuestra llave inglesa Bien, chicos Pasamos todo el juego y nos pudimos ganar una llave inglesa ¡Sí! Todo para eso Sí Y nos ganamos un trofeo Sí, bueno Bueno, amiguitos Espero que les haya gustado nuestro video Eh, no salgan de Eh, eh Darle like Y suscribirse A jugar con Martina Eh, ¿cómo era? Y apretar la campanita Para ver Para ver más videos ¡Sí, Martina! Adiós Adiós, adiós, adiós Bye, bye Ah, ya tiene que pasar Ah, ya tiene que pasar